Bueno, el Lions Act en esta segunda versión me ha gustado mucho porque ha tenido una convocatoria mucho mayor a la primera, se ha enfocado en abrir las puertas un poco a otras facultades, a otras carreras y también parece que están llegando personas de otras facultades, también vienen los equipos de personas de otras universidades. Eso ya muestra que primero que nada que esta actividad se está sentando en la Facultad de Ingeniería de Lausanne, está abriendo las puertas, está llegando fuera de la universidad, por lo tanto está cumpliendo el rol de convocar a la comunidad, al país a transformar la Facultad de Ingeniería en una facultad innovadora, emprendedora, que es todo lo que nos propone. Así que muy contentos por eso.